Pero también hay una gran preocupación por el futuro educativo del país con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Durante su campaña, el republicano prometió eliminar el Departamento de Educación. Se encuentra con nosotros la doctora Holly Pribbs-Otello, profesora de trabajo social de USC, para platicar sobre este tema. Profesora, ¿qué fue lo que dijo Donald Trump en campaña y que se espera que logre cuando inicie su presidencia? De lo que yo entiendo es que, bueno, muchas gracias por invitarme. Por lo que entendemos es que Donald Trump quiere eliminar el Departamento de Educación. Y si eso pasa, sería un trágico para nuestra sociedad. ¿Cómo impactará, profesora, los servicios de estudiantes con necesidades especiales, incluso a los pequeños que tienen autismo? Sí, ahorita el Departamento de Educación tiene servicios que protejan a todos los niños que necesitan servicios para programas especiales. Y si elimina el Departamento de Educación, también elimina las protecciones para los niños de recibir servicios. Claro, ¿preocupa también que vayan a cortar programas que ayudan a familias de bajos ingresos, como lo son Head Start, los programas después de clases, incluso los almuerzos? Sí, claro. Eso específicamente es un directo, va a ser un impacto muy grave de que muchos de esos programas van a ayudar a familias que están abajo de recursos limitados y van a afectar directamente a esas familias que lo necesitan tanto. ¿Qué va a pasar con las universidades públicas y también con la ayuda financiera que reciben muchos de nuestros estudiantes? Sí, eso es otro otro programa que está en peligro de eliminar, porque muchos de los estudiantes, específicamente estudiantes en nuestra universidad, necesitan ayuda del gobierno para mejorar nuestra sociedad. Si elimina la ley financiera, eso va a ser otra tragedia de nuestro país. Sí, de nuestro sistema educativo. Vamos a continuar esa conversación que es muy importante, profesora, con usted de nuestras plataformas digitales, por si usted en casa también gusta acompañarnos. Gracias.